Para ella, el tema de la selección de los diputados atrasa la unidad. Un proceso de inscripción y selección de los mismos, en el que no haya dedazo, sería una salida sana. Por lo tanto, Cristiana Chamorro propone que se habilite un mecanismo parecido al de los aspirantes presidenciales. Una selección de diputados con transparencia es un compromiso y una obligación que tenemos con los nicaragüenses que han ofrendado sus vidas por la libertad de Nicaragua. De la misma manera que estamos discutiendo cómo seleccionar al candidato presidencial competitivamente y sin dedazo, de esa misma forma debemos discutir con transparencia la selección de los diputados. En cuanto a su inscripción para competir con siete aspirantes más y convertirse en la candidata única a la presidencia de la oposición, aún no tiene fecha, pero expresó su anuencia. Voy a ir a la fuente, que voy a ir a conocer, como han ido los otros precandidatos, a conocer los detalles de ese llamado a la inscripción. Todavía no he tenido tiempo, en su momento lo voy a hacer. En cuanto a que se me voy a inscribir en una u otra casilla, yo estoy esperando un proceso de unidad nacional en donde podamos ir con un solo candidato y en una sola plataforma política, porque la victoria electoral pasa por la unidad. Chamorro mantiene su exigencia de reformas electorales, observación nacional e internacional, garantías para ejercer el voto y un escenario de respeto, tolerancia y no violencia de cara a las elecciones presidenciales.